¡Hola! Buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a 7dies today, día 42, día de horda. Y estoy ya súper nervioso a ver qué va a ser lo que va a ocurrir. Como estáis viendo estoy crafteando Concrete Mix porque hemos hecho cambios arriba, ahora os lo enseño. Y aquí estoy haciendo pegamento, ¿vale? Para empezar a hacerme ya los Repair Kids, tenía uno por ahí, me he reparado la escopeta, como veis la tengo ya al tope de salud. Así que bueno, ahí estamos haciendo más cemento y demás. Hemos dejado por aquí las piecitas de armas, hemos estado crafteando también varias armas, como estáis viendo tenemos ya un AK Level 500, un montón de cosas hechas ya, ¿vale? Como estáis viendo, con todas las piezas que tenía he crafteado todo lo que he visto posible. Y ahora vamos a subir arriba, ¿vale? Para vaciar la moto, que la tengo también cargadita con piezas de arma que no sé ni dónde las voy a meter. Y aparte a hacer los cambios estos que os estoy comentando. Si os acordáis, cuando yo salía por la trampilla, ¿vale? Por aquí, tenía luego que subir unas escaleras. Pues esas escaleras las he reventado, las he roto a picazos, que me ha costado la vida porque eran de concreto, ¿vale? De Concrete. Así que las he tenido que reventar a picazos y me ha llevado bastante tiempo. Pero vamos a hacer cambios que yo creo que van a ser para mejor, como estáis viendo, ¿vale? Como veis, esto va a ir así. Esto vamos a ir mejorándolo. Así. ¿Vale? Y aquí vamos a poner lo siguiente. Que es ni más ni menos que esto. Y aquí, si no me equivoco, a ver, no me acuerdo cómo lo hice. Vale, eso tiene que ir hasta arriba, ¿vale? Pues eso debería de ir hasta ahí, ¿no? En teoría. Y ahí, gente, ¿qué vamos a poner? Pues, esto. Y esto lo vamos a mejorar. Hostia, no me he traído metal. Vamos a por el metal, ¿vale? Pero como estáis viendo, va a ser esto mucho mejor, ¿vale? Nos ahorra espacio, esto va a ir cerrado. Obviamente, vamos a hacer también como un núcleo ahí. Para separar también el huerto. Y yo creo que es mucho mejor y mucho más práctico. Porque así tenemos esto más espacioso. Y no con esas escaleras cutres que pusimos, ¿no? Así que, bueno, gente, ya estamos aquí de vuelta. Hay que aprovechar hoy el día al máximo. Iremos a la nieve, a ver si me da tiempo. Vale, entre otras cositas. Porque, ya os digo, ya sabéis lo que se viene hoy, ¿no? Vale, esto ya pide más... Pide más de... De steel que no lo tengo ahora mismo. Vale, pero como estáis viendo, mucho mejor así, gente. Yo creo. ¿Ok? Así que, bueno, sin más. Esto va a ser así. Aquí, como estoy viendo, empezó a crecer el café. Esto tuvo razón un suscriptor, gente. Y es que es un poco tontería que plante aquí maíz. Porque tengo un montón de maíz. Incluso en una granjita que tenemos. Vale, por aquí cerca, que fue de donde lo conseguí. Así que... Vamos del tirón a quitarlo. ¿Vale? Lo vamos a quitar y lo vamos a emplear este hueco para plantar otros cultivos, ¿no? Que tengo por aquí, de hecho. Por aquí abajo. Y ahí, como os digo, maíz me sobra. Mucho maíz. Mucho maíz me sobra, Tim. Café... No tenía yo... Las bajé, tío. Las bajé. Vale, ya he ido a por las semillitas, gente. Y como estáis viendo, las he traído para acá. Un total de... Tres. Tampoco son muchas. Miento de cuatro. Pero bueno. Así plantamos algo por aquí que no teníamos, gente. ¿Vale? Las blueberries. Que aparte eso no sé cuánto alimentará. Pero con eso podemos hacer tartas. En fin, un montón de cosas. Tenemos que reforzar todo lo de aquí fuera. ¿Vale? Poner todos los pinchos nuevos. Así que es lo que nos vamos a ocupar antes de ir incluso a la zona de la nieve. Asegurar lo que viene siendo la base. Porque esta noche tenemos compañía. Y no sabemos qué tipo de compañía. He hecho también un montón de... De bugshot. Que es lo que hace falta para hacer cartuchos de escopeta. Y poder defenderme todo lo que pueda en esta horda. Y más, ¿no? Pero bueno, ya os digo que... Si el anterior lo pasamos mal en esta... Todavía... Todavía va a ser todavía mejor. Tiene pinta, ¿eh? No sé qué tal se dará. Tengo maderita suficiente. Así que vamos a hacer bastantes spikes. Vamos a cancelar esto un momentito. ¿Vale? Porque hay que ponerse a hacer lo que hay que ponerse a hacer. Vamos a hacer... Pues 100 mismamente, ¿no? Del tirón. Perfecto. Y en lo que esto se craftea... Vamos a ir mejorando lo que nos queda por mejorar de la casa. ¿Vale? Aquí, por el exterior... También me gustaría poner focos. Bueno, por el exterior. Por aquí. Focos que alumbren hacia afuera. Pero todavía no tengo lo suficiente... Para ello. ¿Vale? O sea que... Es lo que hay. Vamos a ir mejorando todo esto. Con lo que tenemos. ¿Qué pasa? ¿What? ¿Qué es lo que pide? Cobblestone, ¿en serio? Pues hacemos cobblestone. Sin problema. Pero para esto hace falta clay. ¡Joder, hermano! Bueno, pues no pasa nada. Ya bajaremos abajo y lo pillaremos, que tengo un huevo de clay. Cerramos aquí. Y vamos a reforzar esto, que luego siempre pasa que me pilla el toro. Gentecilla. Y así no, ¿eh? Así no puede ser. Venga, vamos a poner aquí todos los pinchetes. Que yo creo que van a ser pocos, ¿eh? Porque ya sabéis que cada vez vienen más hardcore aquí los friends. Pero bueno... Se hará lo que se pueda. Por esta parte de aquí atrás, gente, me estoy dando cuenta que me va a hacer falta poner suelo artificial, ¿eh? Porque la última horda, como veis, el boquete que me hicieron aquí fue brutal. Empezaron aquí a escarbar. ¡Hostia! Y me la liaron, ¿eh? O sea, es que aquí no voy a poder ni poner pinchos ya. Aquí no voy a poder ni poner pinchos, gente. Por suerte esto lo tenemos ya más o menos. Pero en este boquete, como no consiga tierra... ¡Ah, que me estoy desangrando! ¡Qué bien! Aquí tengo un medikit. Vamos. Ahí está. Esto lo vamos a quitar. Que está hecho una pena. Y ponemos esta. Vale, entonces lo que os digo. Aquí... Va a estar difícil reforzarlo. Porque como veis, el boquetazo... Es brutal. Vale. Todo esto está más o menos bien. Yo creo que aguantará. No sé si nos quedaremos cortos. Hay que poner también en un futuro alambrada. Que me dijiste vosotros que eso lo que hace es frenarles un huevo. Y les destruyes, básicamente. Porque se van haciendo polvo con los pinchos. Entonces, eso es muy bien. Y esto igual. Lo vamos a quitar. Y vamos a poner otro. Y vamos a ver que tal aguanta esta noche esto, ¿no, gente? Ya os digo. Esperemos que bien. Epa, he tirado la ballesta. What the fuck. Esperemos que bien, gente. Porque... Esto está al mil ya. Venga, vamos a pillarlo. Porque sí, ¿vale? Porque la anterior fue bastante fail. Así que esperemos que esta vez no tengamos tampoco muchos fallos. Ni errores. Vamos a pillar por aquí más maderita. Que me he quedado seco al reforzar toda la casa. Ya la tenemos reforzada. Son las 12. O sea que ahora mismo cojo moto. Y me piro. Vaciaré un poquito... O sea, vaciaré el inventario. Lo dejaré aquí en el baúl que tengo en la parte de arriba. Vale. Todo el loot. Y a correr. A correr, a correr. Esto por aquí. Y plantamos de nuevo. Vamos a coger un poquito de agua también aquí del río, gente. Para luego purificarla. Esto lo dejamos también aquí en casa. Pero es que nunca me acuerdo. Ahí está. Lo pillamos ahí del tirón. Ya he vaciado lo que es toda la cestita de la moto. Para poder partir. Ahora lo malo va a ser salir. No he pensado en ello, gente. Que he reforzado todo y la moto está arriba, ¿sabes? Verás tú ahora para salir que bien. Tenemos que hacer también el parking para la moto. Que ya os dije cómo quería hacerlo. Vale. O sea que eso hay que hacerlo también sí o sí. Y esto lo voy a pillar. Que lo voy a plantar también del tirón aquí. Por aquí. Ahí está. Y nos vamos. Vamos a ver cómo salimos de aquí. Esa es otra. Gentecilla. Me va a reventar fijo, ¿eh? Fijo. O sea, contar con ello. Ahí está. Me cago en todo lo cagable. Vamos a pillar tela, ¿eh? Y nos vamos a hacer del tirón vendas. Paso a gastar un medikit en eso, tío. Y a la moto también le ha hecho un poquito de daño, ¿eh? Al saltar ha bajado 98. Pero bueno. Cogemos de aquí un poquito de algodón. Con esto nos hacemos telita. Con esto nos hacemos telita. ¿Qué? ¿Cómo era esto? ¿Cómo se llamaba la tela, gente? Cloth. Nos hacemos aquí lo que podamos. Y aquí nos hacemos una venda. Y ya con esto lo usamos. Y nos tomamos un painkiller. Vale. Veamos un poquito para la sed. Y ahí está. Perfecto, gente. Pues venga. Vamos para allá. Zona de nieve. Dijimos, ¿no? Zona de nieve. Que me dijisteis que había por allí una cerretería. Marcamos. Y let's go. A ver, ¿en qué dirección está? Por allí. Vamos a intentar. Bordear por este lado. Deberíamos de poder encontrar, gente, otra llave inglesa o el maldito blueprint. Me hace falta, como os digo, la ferretería para eso, ¿no? Para el caliper que puede salir allí. Y para la llave inglesa que también puede salir allí. Así que esperemos tener un poquito de suerte y... Y eso. Me he ido sin munición de escopeta ahora que lo pienso. Tengo que craftearla. Pero bueno, llevo ballesta. Esperemos no tener mucho problema por allí. Aunque ya sabéis que hay zombies bastante fuertes. O sea, que mucho ojito, ¿eh? Tengo un oso ahí, gente, que no sé si con ocho disparos me hago con él, ¿eh? Lo que sí que sé es que tengo esto. Y con esto creo que no debería... De subir, ¿no? Vamos a ver si podemos... ¿No le doy o qué? What? ¿No le doy, loco? ¿No le doy, loco? ¿No le doy, loco? ¿No? Uh... Ahí sí. Vale. Madre mía. Ocho cartuchazos y no he murido, ¿eh? Vamos a matarlo, gente. Que como veis tengo una misión de matar a tres... Tres osos. A ver si muere, loco. Que yo creo que no voy a tener ni flechas, ¿eh? Gente, me quedan cuatro flechas y no muere. O sea, para flipar, ¿eh? ¿Esto qué es, loco? Me voy a tener que dar... No tengo flechas ya, ¿eh? ¿Aquí me dará? Espero que no. ¿Por qué no le puedo dar, ahí? ¡Ay, mi madre! Estoy fuera, ¿eh? No me lo puedo creer, gente. Pero, Tim... ¿Cuánto necesita un puñeteroso para morir? ¿Loco? ¿Ocho cartuchazos de escopeta y veintipico mil flechas? ¡Mi madre, tío! De verdad, no me lo puedo creer... No me lo puedo creer. Y la moto allí, Tim. La moto allí ya son las 5 y 54, ¿eh? O sea, que vamos a ir a recoger la del tirón. Del tirón voy a recogerla. No me fastidies, pavo. ¿Pero esto qué es, loco? O sea, es para flipar, tío. Aguantar. Ni se sabe, tío. Para... O sea... En fin... A ver... Una pota por aquí. Ya me craftearé para esta noche la armadura, gente. Que me tengo que craftear. Es que manda narices, loco. Manda narices. Vale, gente. Pues ya son las 8 y media. Con lo cual, la moto me temo que va a pasar la noche en el exterior, ¿eh? Me estoy crafteando todo lo que me quedaba. Esto lo teníamos arriba. Lo vamos a dejar por aquí. Me he hecho 9 Repair Kids, como estáis viendo. La escopeta es escopeta corta, ¿vale? Aunque tengo una larga por aquí. Pero... Bueno, de hecho, sí. La voy a pillar también. No, la voy a dejar ahí. No vaya a ser que vayamos a palmar, gente. No vaya a ser. Aquí vamos a pillar el líder. Y con esto nos podríamos hacer también la ballesta. Necesitamos 4-Head Iron. Vaya putada, gente. O sea, de verdad. Yo flipo, tío. Vaya puñetera putada con el oso. Y qué fallo de manco. Ya lo sabemos para la próxima, tío. Que hay 8 disparos de escopeta en la espalda de un oso. Más 20 flechazos no son suficientes para reventarlo en este juego, gente. Necesitamos todavía más. Seguramente lo haya dejado a poquísima vida, ¿eh? O sea, seguro. Pero bueno. Vamos a pillar por aquí también dos medikits. Y unos painkillers, ¿no? Del tirón. Hay que prepararse para la horda que ya está aquí, gente. O sea, ya está aquí. Apenas quedan una horita. Que esto se pasa rapidísimo. Vamos a hacernos también la armadura, obviamente, de metal. Así que para ello tenemos que craftearnos aquí por lo menos 20 del tirón. Vale. Así que bueno. Desarme suerte. Vale, gente. Ya está aquí la horda. Ya está aquí la horda. Ya está aquí la horda. Vamos para allá porque luego si no se me quedan picando encima la superficie hacia abajo. Así que me tienen que detectar del tirón arriba. Ya están por aquí, ¿eh? Gente, ya comenzó el show. Nos ponemos esto. Ahí se les oye ya. Ya han llegado aquí, gente. Ya están aquí. Desearme suerte porque empieza la fiesta. Horda. Día 42. Vale, de momento. Vienen flojitos, ¿eh? Muy poquitos, ¿eh, gente? De momento. Están allí, ¿eh? Están allí porque me detectaron allí, gente. O sea que igual hasta nos salvamos, ¿eh? En que lleguen aquí. Y esto no sé si está allá. Sí. Están por allí, gente. Pues bien, si están allí, perfecto. Porque así esta noche la pasamos tranquilos. ¿Veis? Como veis están allí. La gran mayoría. Vamos a ver si les podemos atraer para acá. Porque me interesa que vengan gente ya que... Así les puedo lootear. ¡Come on, come on! Ese es un feral, ¿eh? Creo. O sea que mucho ojo. ¡Ahí va! Sí, eso es un feral. ¡Buah! Como mete esto, ¿no? La escopeta corta hace más daño a corta distancia, gente. A esos se han quedado allí empanados. ¡Ah! Claro, desde aquí con esto ni llego, yo creo, ¿eh? Ya están aquí, ¿eh, gente? Por lo menos los ferales. Mi madre, la vida que tienen estos bichos, ¿eh? O sea, es brutal. No sé cómo intenta hacer ahí boostearse, ¿sabes? Ahí se está ya paralítico. Ese le tenemos sin piernas ya No tardará en palmar, eh, con los pinchos Empiezan a llegar perros De momento, ahí sí, eh Ya llegan, eh Ya van llegando, team Necesito más balas, eh Necesito más balas ya Así que vamos para allá, gente Lo tenía preparado, pensaba que iban a ser muchas Pero no, what the fuck Esto se las fuma en un momento Voy a cambiar de escopeta, creo que me va a venir mejor La de larga distancia Esta para cuando salgamos a lutear y tal Vendrá bien, pero... Para defender aquí la casa no la veo yo del todo clara, gente Voy a pillar rápidamente La larga Del tirón Y me faltaba hacerme... Tengo esto... Me faltaba hacerme el qué Nada Las botas Muy bien, gente Volvemos a la carga Con más balitas Y a ver cómo va esto Todos ferales aquí Y el resto palmó, ¿no? Y la gran mayoría ha palmado ¿Y por allí? Por allí tampoco hay muchos, eh O sea que de momento Viene flojita, loco La horda Aquí me han reventado muchos pinchos Pero... Venga, feral De momento Esto aguanta bien, gente Ahí parece que llegan mal, ¿no? Son los mismos Que están aquí haciendo el ruido de la leche Hay que aprovechar gente incluso Para mejorar Porque me da... Me da tiempo Ahí vienen los perros Me da tiempo a mejorar esto Me esperaba que esto iba a ser más duro, gente Pero es que me han detectado Los primeros me han detectado abajo Y aquí están llegando ahora ¿Sabes? Pero tampoco... Le veo yo que me estén haciendo mucho Vale Ya estamos Los perros son los puñeteros ferales, loco Que flipas para matarlos, ¿eh? Y esto lo malo, claro Es que es level bajo esta escopeta larga Era mucho mejor la que tenía antes ¡Hostia! Las abejas, esto Vamos a pillarle el este Porque nos da miel, creo Ya os digo, no es una horda muy dura, ¿eh? Pero por lo que os digo Que me ha detectado... Me ha detectado abajo Aquí han llegado todos los ferales Pero ya está Fue mucho peor la anterior Lo aseguro ¡Suscríbete al canal! Llegan más, ¿eh? De los que escalan, gente Ahora ¡Uf! Pues esto me lo han tocado, ¿eh? Bastante Hostia, tío Eso no No quería mejorar a... No quería mejorar a... A Armor, el loco A eso las tres No queda mucho para que amanezca En cuanto amanezca salimos Y lo matamos uno por uno Esto ha aguantado bien, gente He mejorado ahí un muro a... A cero Sin querer Igualmente sí que han venido bastantes, ¿eh? Todos los de ahí han venido al final Mirad eso Están haciendo un boquete ahí en las rocas, ¿eh? Ahora tenemos que limpiar todo esto En cuanto amanezca Y aquí han crecido patatas ya Que las voy a pillar Y ya con esto hacemos... Más semillas Y ya plantamos todo el tirón, gente Ya... Como veis Tenemos café Y demás O sea, que nice No sé si igual dejándolo más tiempo Me... Me hubiese dado más Pero bueno Ahí Quedan bastante esferales, ¿eh? Vale, gente Amaneció Es el momento Eh Malditas abejas, ¿eh? Joder Vale ¡Loco! 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 ¡Ay, mi madre Necesito antibióticos ya, ¿eh? ¡Hostia! Que así me jode el perro, tú Pero ¿cómo no muere? ¿Habéis visto, tú? Vaya mierda de escopeta Me he visto muerto, ¿eh? Ven aquí, ven Toma ¿Este te gusta más? Tenemos que acabar con los esferales, gente Que son estos Otro Esta revienta más, ¿eh? Sin lugar a dudas La larga es mucho mejor que la corta, gente Tienen muchísima vida, ¿eh? Los esferales, ¿ya? Ven aquí, ven ¡Buah! ¡Mi madre, loco! Estoy igualmente así a cara perro, ¿sabes? De cerca tiene que reventar Voy a tomarme... Hay demasiados, gente Voy a tomarme... Voy a tomarme un antibiótico Que como estáis viendo Me han infectado, Tim Del tirón hay que curarse esto, ¿eh? Madre mía Es que están empezando a llegar todavía Desde por la mañana, ¿eh? Joder Bueno, gente Como estáis viendo He cambiado las piezas a la escopeta Ahora las tengo Las dos más o menos equilibradas Me la explotó el gordaco Joder Me han reventado todos los pinchos de aquí Siguen los esferales ahí dando caña Tenemos a dos muertos ahí Que hay que lutear ya Y deberíamos de bajar Vamos a limpiar todo esto Me he hecho muchas más balitas Esto ya mete más, ¿eh? Venir aquí, venir No les tiene que dar mucho esto ya Esto ya os digo Son los zombies más duros del juego, gente Los ferales Por eso aguantan tanto Voy a pensar que están lejos Para intentar lutear a A estos dos de aquí Vale, piecitas de armas buenos ahí ¿Qué te recto o no? Ahí sí Madre mía, loco Es que da igual Les das en la cara, loco Y aguantan, ¿eh? Como bestias Limpiando, gente Limpiando la zona De la puñetera horda Me están viniendo Los que se habían quedado ahí atrás Madre mía Ya no mueren los ferales, loco Parecen inmortales, ¿eh? Quieta Deja esa manito quieta Joder Gente, no sé si deciros Que les voy a traer a casa Y que se revinten, ¿eh? Con los pinchos No es normal esto, ¿eh? Joder Vamos a perder el día entero, loco En... Limpiar a esta gente Me rompí una pierna Tranquilamente Me rompí una pierna Así que Vamos a hacernos rápidamente una tablilla Mamma mía ¿Cómo está la cosa? Mamma mía, Tim Mamma mía Mamma mía Mamma mía ¿Cómo está la cosa? Como estáis viendo Esto está siendo la horda El día 42 Mucho perro Y mucho de todo, ¿eh? Va, crafteaste esto ya Del tirón Cuidado Les voy a traer hacia aquí gente Y que se maten Que se vayan matando ellos Nos hacemos el splint Para la pierna Y tomamos unos painkillers Para el dolor Mamma mía, gente Mamma mía Uff Estoy sudando y todo, ¿eh? Me quedan solamente 91 cartuchos Han reventado por varios puntos De la casa, ¿eh? Aquí por el que más Como veis Telita Telita, telita Necesito magnum, tío Ya Que eso es súper potente Ese arma Vamos a reparar esto Pues ya parece que quedan Los rezagados, ¿no? Y me da Claro que sí Dios mío Murió Sí señor Mira, una Un este para el sniper Otro menos Más piecitas de arma Madre mía, gente Menuda matanza, colega Y aquí queda un feral entero, ¿eh? Como veis ¿Quién más queda aquí? Nadie, ¿no? Ahora quedan solamente los restos Restos a las narices Todavía queda bastante or de aquí, ¿eh? Son los que se han quedado antes Arriba, Tim Corre, corre Corre, corre Madre mía, madre mía, madre mía Gente Estos son los últimos ya Ahora sí que sí, ¿eh? Estos ya son los últimos Vamos a intentar llevarlos hacia aquí Para que Se pinchen con los pinchos buenos Que son los de este lado Ahí, ahí, ahí Mi madre, tú Uff Va a costar reparar todo, ¿eh? Para la siguiente Vale, Tim Pues ya son las 12 Arriba todavía quedan zombies Pero está pasando un airdrop Hemos vaciado el inventario Y vamos a ir a buscarlo Obviamente Cuando dejemos limpio Toda esta parte de fuera Madre mía, gente O sea, brutal Y nuestra moto todavía Abandonada ahí en esa carretera Tendremos que ir en el siguiente vídeo A por ella Porque la tenemos allí Toda tirá Toda tirá Bueno, aquí parece Que han palmado ya, ¿no? Sí Han muerto todos Murieron todos, gente Pero claro No encuentro Los ferales Yo tengo que saber Donde están Creo que por este lado De aquí, ¿no? A ver, a ver Esto me lo llevo Y esto lo scrapeo Ya limpiaremos todo esto, gente De hecho, yo creo que Vira por la moto ya Y aquí vamos a romper A ver Si podemos ver Donde han quedado Los ferales muertos Porque Interesa lutearle Ahí hay uno Vale Más pesitas de magnum Pues orden superada, gente El día 43 GG Claro que sé GG Y no veo más La verdad No veo más Ferales por aquí, ¿eh? Vamos a ir a recoger La moto ya del tirón Y nos vamos al airdrop Esos son normales Por ese lado de allí A ver Ha sido dura, ¿eh? Ha sido dura Sobre todo al amanecer Me esperaba yo Que iba a ser menos dura Pero no Fue dura Fue dura Tenemos todo lleno de cadáveres Obviamente eso hay que limpiarlo, gente Obviamente eso hay que limpiarlo Vamos a pillar las patatas Y vamos a hacer Una semillita Para dejarla aquí Nos quedamos con dos Ya empezamos a tener Cultivos, gente Vamos a tirar la carne Nice Así que venga Del tirón, gente A buscar nuestra motito Que la tenemos tirada por ahí Y a por el airdrop Y yo creo que por hoy Hemos cumplido Suceso Madre mía Vale, gente Pues mirad que bien El airdrop ha caído Justamente por la zona En la que dejamos la moto Vale, parece que Que es un golpe de suerte No fastidies La moto la dejamos Por Mira, ahí está el airdrop Y la motito está allí Vale, nice Pues venga A ver ¿Qué tenemos aquí? Todo lo tengo, loco, ya O sea Me ha traído dos, eh De lanzacohetes Lanzacohetes Que en este juego Super useless, ¿no? Porque no No sé que quieras reventar A los zombies De un lanzacohetazo, ¿no? Pero no sé Aquí tenemos nuestro motito Gente Bueno, nada Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Ya sabéis Si así no sabéis Dejar vuestro delicazo Vuestro comentario Suscribiros Si lo estáis Para amor Al final hemos podido Ir a la nieve, gente Porque hemos tenido Un contratiempo brutal Pero igualmente Ha sido divertido Ya sabéis Ya no tenemos gasofa, eh O sea, que ojito Lo de siempre Espero que os haya gustado No os olvidéis Dejar vuestro delicazo Vuestro comentario Vuestros consejos En esta serie Ya sabéis que son muy importantes Y nos vemos en el siguiente vídeo Yo voy a volver a casita, gente Y ya en el siguiente Pues limpiaremos todo de zombies Muerto de cadáveres Repararemos la casa Y sí que sí Iremos a la nieve de vuelta ¿Vale? Ya sabéis que Pues eso Hemos tenido un contratiempo Brutal, gente Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Bye